Hola, bienvenidos a mi canal Heidi Family Vlogs. En este vídeo te voy a estar mostrando dos ideas para decorar el área del comedor. Yo ya lo tengo listo, solamente en el bufetero dejé los tres candelabros y solamente voy a agregar un poco más de decoración. Más adelante te lo voy a estar mostrando. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y le des me gusta y compartirlo así para que les llegue a muchas más personas. Te doy la bienvenida. Espero que te quedes hasta el final de este vídeo para que me digas cuál fue la que más te gustó. Yo los voy a estar leyendo así que pónganse incómodos que vamos a empezar. Aquí en el centro de la mesa voy a estar colocando este hermoso plato o platón o bol. No sé cómo lo conozcas, aquí en el puro centro de la mesa. Después voy a estar colocando esa ramita y como no está muy largo el tallo no lo voy a estar doblando, solamente así. Tengo estas dos ramitas. Estas tres las conseguí en Target. A estas sí les voy a doblar un poquito. Si tienen más largo el tallo, solamente un poquito les voy a hacer un doblez a cada una. Y ahora sí las voy a estar colocando así como acostaditas. Y después voy a estar colocando esas dos ramitas. Son hojitas de eucalipto y estas las encontré en Walmart. Si tienes un Walmart, pues corre antes de que se acaben y las voy a estar colocando una a cada lado. Ahora voy a estar colocando esos tres ramitos de esas rosas rosas aquí salteadas para que se queden pues bonito el arreglo. Y miren qué bonito se mira, qué hermoso, algo sencillito. Le da otra vista, ¿verdad? Le da otra vista así colocándolos. Ya no queda muy alto. Ya puedes mirar a la otra persona que está enfrente de ti cuando estén platicando. Y pues ya. Creo que en esa medida de altura queda perfecta. Después voy a estar colocando estos cuatro tapetitos. Son de mimbre. Sueltan un aroma muy bonito. Así a naturaleza. Algo muy bonito. Ya después voy a estar colocando estos platos sencillos. Esos pues como muchos ya saben, los compré en la tienda del Dollar Tree. Y ahora los platos chiquitos que por igual también los estuve comprando ahí mismo por $1.25. Y ahora voy a estar colocando estas hermosas copas. Son de cristal, miren, pero es un cristal muy delgadito. Y las estuve comprando en la tienda Ruaz. Y para darle más elegancia, más de romance, le voy a estar colocando esos pequeños candelabros. Son de mármol y pues tienen su tonalidad así en rosa. Y ya donde se le coloca la vela es en color dorado. Y ahora voy a estar colocando estas hermosas y rosaditas veladoras aquí en los candelabros. Les quiero enseñar este set de ocho servilletas para la mesa. Me las encontré en especial en la tienda Ruaz. Y me gustó el diseño que tiene. Miren, es color beige. Y pues tiene esas puntadas de hilo blanco. Me gustó la verdad. Y pues el precio que ni se diga. Y me costó a $6.49 en la tienda Ruaz. Cuando tiene así la etiquetita, esta parte rosa, es porque está en especial. Está el precio reducido. Y pues miren, es un set de ocho. Están muy bien. Y ahorita las voy a estar colocando. Pero adivinen que también me estuve encontrando este set de cuatro. Miren, estaba. Es un set de cuatro servilletas. Pero también viene el aro incluido. Y pues miren, está hermoso. Son servilletas de la temporada de otoño. Y adivinen cuánto me costó a $0.99. También tenía un precio reducido. Y pues dije, me las llevo porque me las llevo. Y pues ya me van a servir para este otoño. Ya tengo unas anaranjadas. Pero estas son diferentes. Tienen así como en cuadritos blancos. Y pues me gustó también porque el precio. Pero aparte también que tienen esos aritos. Y estos aritos los voy a estar quitando para colocarlos en estas, aquí en esta decoración. Aquí ya están listas las cuatro servilletas. Ahora sí las voy a estar colocando en los platos. Voy a colocar este hermoso corazón de cerámica. Es un contenedor. Y miren qué hermoso está. Ese me lo compré en Hobby Lobby. El precio original a $7.99. Pero tenían menos el 40% de descuento. Y pues aquí lo voy a agregar. Ya acabamos de decorar aquí la mesa. ¿Qué les pareció? Para completar el área de mi comedor. Voy a estar decorando el bufetero. Aquí solamente dejé esos tres candelabros. Y pues quiero agregar solamente una pequeña decoración de este lado. Así que acompáñenme. Aquí está el arreglo que le puse. Son unas hermosas flores que estuve comprando en Michaels. Están muy bonitas. Es un color rosa tierno. Muy romántico. Y para que le diera altura a esta pared. Que se distinguiera y resaltara el espejo. Por eso decidí colocar esta base. Este jarrón con las flores. Ahora me falta algo más romántico para que resalte. Y que se note el día del amor y de la amistad. Voy a colocar esa decoración de un corazón. Y esta palabra que dice love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que los voy a estar leyendo si les gustó más esa idea o la segunda aquí está la segunda idea ya le acabo de colocar el mantel ya le di una planchada nada más que el tipo de tela como que es un poquito batallosa porque tiene unos hilitos si miran lo plateado los hilitos plateados son un poquito batallosos para acomodarse para que se planchen se me ha hecho difícil que quede liso ahorita le voy a colocar un caminito de mesa ese caminito de mesa que estoy colocando es de doble vista y de esta manera lo voy a estar colocando del lado blanco del otro lado es de girasoles para otoño voy a estar colocando esta canasta de mimbre junto con esta canasta venían los tapetitos este set me lo encontré en la tienda RAS también como a $12.99 no estoy segura y pues me la traje porque me encantó porque pues le puedo dar uso y a la misma vez estar aguardando los tapetes en esta ocasión me va a tocar usarla ahora voy a estar colocando este hermoso jarrón es el que tenía en la mesita de centro de mesa de mi sala y me gustó para colocarlo aquí para darles la segunda idea voy a estar colocando esta base es para veladora o solamente para una decoración y la voy a estar colocando para que le dé altura a una veladora y esa es la veladora que voy a estar colocando huele muy muy bonito y esta la compré en Bath & Body Works la otra cosa que voy a estar colocando van a ser estos cuatro portavasos son de mármol y también los compré ya tienen como un año que los compré o más en la RAS por 4.99 y si acuerdan de esos corazones que son candelabros pues los voy a estar colocando pero al revés los voy a colocar así a darles un toque más romántico les quiero enseñar estos platos van a ser la primera vez que los voy a estar colocando aquí en mi comedor porque si miraron el video de la tienda de segunda mano cuando fuimos a dar el recorrido ahí después de navidad me los encontré a 4.79 y miren qué hermosos están aquí ya los voy a estar estrenando lo que no puede estar faltando para una cena romántica son los candelabros y voy a estar colocando en esta ocasión estos plateados esta vez estoy colocando los cubiertos diferentes aquí junto con las servilletas es una forma muy práctica de hacerla próximamente te voy a estar haciendo el video de varias maneras de hacer las servilletas ahora voy a estar colocando esos dos vinos es un vino blanco es vino tinto así que no puede faltar y más en la cena romántica y de este lado pues estoy usando la misma decoración solamente le cambié el tipo de flores le puse unas rosas para que se mire algo diferente ustedes juzguen cuál de las dos ideas les parece mejor comentenme díganme cuál es la que les gustó más si esta o la primera me lo dejan saber en los comentarios también les voy a hacer próximamente un video de cómo hacer estas servilletas y las otras servilletas que les he compartido así que no te lo vayas a perder será muy próximamente no te lo vayas 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 sino te lo vayas Gracias por ver el video.